Cristo murió en la cruz y su sangre tu y yo, siempre por mi bien eramos su sangre eternal. Si eres pecador, vivimos por ti, siempre vivimos por ti. Cristo venció la muerte cuando resucitó, que pagó toda mi deuda con su sangre eternal. Vida eterna de la sangre eternal, que nació de una virgen, su Padre es Dios. Cristo murió en la cruz y su sangre puyó, si fue por mi que dejamos su sangre eternal. Seguía yo mi vida conociéndome a mí, la serpiente engañaba, su mentira no ve. Más que Cristo abrió mis ojos, el regalo de Dios, su sangre eternal me dio la salvación. Por todo mi pecado, mi corazón se envió, viviendo esa vida, la oscuridad trajó. Más Cristo con su sangre, mi corazón limpió, su sangre eternal me dio la salvación. Señor, vida eterna de la sangre eternal me dio la salvación. Más Cristo con su sangre eternal me dio la salvación. Amén.